¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Pero, puedo ver solo, en serio Mmm... De-Dete por favor ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¿M? ¡Ah! ¡REPUBLANTE! ¡Oh! ¡No es lo que estás pensando! Creo que te estás divirtiendo mucho, hermana de la liebre mayor ¡Ah! ¡Mira qué linda estás siendo contigo! ¡Incluso te está dando de comer en tu boca! ¡Aaaaaa! ¡Espera, su nomi! ¡Ya estoy, Jerón! Sigues en crecimiento, así que... Tienes que alimentarte bien ¡Ah! ¡Ah!